Octubre 95, 31 fue aquel día Cuando cayó mal herido Jesús Alberto Munguía Y otro día por la mañana en el hospital moría Como a las seis de la tarde de aquel día Tan fatal Por causa del contrabando se le llegó su final Lo mataron a mansalvo sin poderlo remediar Diecinueve años tenía pero ya era todo un hombre Él siempre trataba igual a los ricos y a los pobres Y nunca se le miró que algún día enseñara el cobre Era alegre y parrandero y era hombre de los cabales Su corrido favorito fue el de los tres animales Que disfrutaba de la vida con todas sus amistades Él nunca se imaginó que fueran a traicionarle Cuando contaba el dinero comenzaron a tirarle Pero siempre se murieron dos de aquellos tres cobardes A un ladito de su madre Hoy descansa para siempre La gente que te apreció Te lleva siempre en su mente Porque fuiste buen amigo Decidido y muy valiente El corrido te lo brinda El corrido te lo brinda Tu compadre más querido El compadre Ramón Ochoa Al que mucho le has dolido Y que te recuerda siempre Como su mal fiel amigo El corrido te lo brinda El corrido te lo brinda El corrido te lo brinda El corrido te lo brinda